¡Suscríbete! ¿Una vez has jugado al básquet? No, es mi primera vez Es sencillo, solamente tienes que mocar esta pelota allá arriba ¡Oh, Dios mío! ¡Eres horrible! ¡Dios mío! ¡Eres horrible! Pero como soy bueno, te voy a dar otra oportunidad para que te lleves ese maletín repleto de dinero ¡Intenta de nuevo! ¡Muchas gracias! ¡Gané! ¡He ganado! ¡Felicitaciones, idiota! ¡Te has ganado este maletín repleto de dinero! ¡500 mil pesos! ¡Todos para ti! ¡Disfrútalos, idiota! ¿Estás emocionado? Sí, la verdad es que con este dinero podré comprar lo que siempre quise Una computadora gamer No puedo creerlo, te lo agradezco mucho No lo puedo creer, estoy muy emocionado ¡Ah, te cagué, te cagué! ¡Un coño! ¡No, la verdad! ¡Vamos al Pinterest! ¡Te cagué! ¡No, la verdad! ¡No, la verdad! ¡Oh, la verdad!